Temen por el cuidado de su pequeño nieto, al ver que su papá no se hace responsable del mismo. Con el papá de Elías, sí. Entonces es lo que queremos, cómo podría usted hacernos la ayuda para ver que ese señor que tenga un poco de... para su hijo, para el niño. Por lo que los abuelitos de Elías hacen una petición, que debido a su condición económica ellos no pueden solventar. Algún licenciado que lo presione para que tome interés en ese niño. Así pues, lo tiene abandonado, cualquier viene, cualquier no viene. Y si viene no tiene ni un sentado, y sí está buscando desayuno, y cuando se está yendo a su trabajo, ni sé qué trabajo hace. Y es que aseguran que pasan meses sin que el señor Martín Guadalupe Contreras Capetillo, padre del niño, les pase la pensión que le corresponde. La vez pasada tardó un mes, señorita. Esta vez, dos semanas que no, no da nada. No da nada. Además, para doña Mari y don Tomás, lo que más les preocupa es el futuro que pueda tener el pequeño Elías en manos de su papá. De nueva cuenta, estos abuelitos atraviesan una situación complicada, y lo único que piden es que su nieto Elías no se vea afectado. Tras la misma, por lo que esperan que sus voces sean escuchadas y poder ser apoyadas.